Leonel Messi vs Cristiano Ronaldo, la más bestial rivalidad de la historia del fútbol. Para algunos es el portugués, para otros el argentino. Sobre esa polémica no vamos a hablar hoy, de lo que si estoy seguro es que estamos frente a dos grandes de la historia de este deporte. Hoy les traigo una comparación de sus resultados en el año 2020, vamos a ver a quién le fue mejor en sus ligas. En el caso de Messi en la liga española y en el caso de Ronaldo en la italiana. Vamos a empezar por recordar su nacionalidad. Leonel Messi nació en Argentina, mientras que Cristiano Ronaldo es originario de Portugal, sí, un latinoamericano y un europeo. Ambos son delanteros, es decir que comparten posición en el campo de juego. En cuanto a la edad, Messi es un poco más joven con 34 años, mientras que el portugués tiene 36. Messi es reconocido por contar con un promedio bajo de estatura, 170 centímetros, mientras que Ronaldo mide 187 centímetros. Bueno y como es de esperarse el peso es proporcional, por un lado tenemos 72 kilogramos y por el otro 83. Vamos a ver un poco de estadística de sus resultados en las ligas para las que jugaron en 2020. En cuanto a goles estuvieron muy parejos, Messi logró anotar 30, mientras que Ronaldo anotó 29. En el ítem de las asistencias, hay una clara ventaja del argentino sobre el portugués, Messi asistió en 77 oportunidades, mientras que Cristiano lo hizo en 36, para algunos esto corresponde a la posición un poco más retrasada que adopta Leonel en el campo. Otro dato a tener en cuenta es que Messi disputó 3.023 minutos, mientras que Ronaldo jugó 2.803, tal vez por lesiones, la verdad no lo recuerdo si lo recuerdas déjalo en los comentarios. En cuanto a los partidos disputados, Messi jugó 35 partidos y Ronaldo 33. Otro dato importante es el de juego limpio, Messi vio la tarjeta amarilla en 4 oportunidades, mientras que Ronaldo lo hizo en 3. ¿Y quién no quiere ver algunos datos consolidados de los logros obtenidos por estos cracks, a lo largo de su vida profesional? A nivel individual Messi colecciona 29 premios, por su parte Ronaldo tiene 26. Y los títulos que han logrado con sus equipos, es decir aquellos que han logrado de manera colectiva, Messi suma 36 y Cristiano por su parte alzó 33 títulos. Y cómo no mencionar un dato muy preguntado, cuánto ganaron aproximadamente en el año 2020. Pues Messi tiene una amplia diferencia a su favor, con los más de 50 millones de euros que cobró en la temporada. Pero la cifra cobrada por CR7 no es nada despreciable, cobró alrededor de 31 millones de euros. Bueno, y hasta aquí este versus, no me canso de decir que son dos de los más grandes de la historia, que sin duda dividen opiniones pero que a la vez comparten el apoyo de la gente a nivel global. Hasta pronto, no olviden darle like y suscribirse.